La Unión Europea inauguró la Guardia Costera y de Fronteras Transnacional en Bruselas. Su prioridad será reforzar el control migratorio en la frontera de Bulgaria con Turquía. Su cuerpo está compuesto por 1.500 guardias de fronteras y un equipo técnico, ambos capaces de desplegarse con rapidez a los países que enfrenten fuertes flujos migratorios. La Guardia es una ampliación y refuerzo de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, cuyo nombre ha cambiado a Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. La creación del organismo surgió como respuesta a la peor crisis migratoria vivida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que llevó a varios países de la Unión Europea a reinstaurar controles en sus fronteras con otros países miembros.